¿Por qué razón? Porque empiezan las lluvias y cuando van a plantar un árbol, está húmeda la tierra y va a tener mejor pegue ese árbol en una tierra húmeda, pero no podemos hacer las reforestaciones en las épocas secas. Entonces, mayo, junio y junio, algunos lo hacen en agosto, pero ya con el riesgo de que no se vaya a pegar bien la planta, porque de repente ya solo llueve septiembre y los primeros días de octubre, ya no tiene húmeda para que pueda crecer ese árbol. Entonces, si nosotros vamos a hacer una plantación en un terreno que tiene esta forma, ¿a qué distancia vamos a sembrar los árboles? Entonces, la distancia de 3 metros de distancia acá, por 3 metros de distancia acá. Entonces, quiere decir esto, que de aquí para acá hay 3 metros, de aquí para acá 3 y de aquí para acá 3. Entonces, se dice que es de 3 por 3. Ahora, cuando ustedes dicen, voy a reforestar una hectárea, una hectárea de terreno con bosques, ¿cuántos árboles voy a necesitar para reforestar una hectárea de bosques? ¿Qué tenemos que saber? Si tenemos una hectárea de bosques, ¿cuánto nos mide una hectárea de bosques? Mil metros cuadrados, dos mil metros cuadrados, tres mil metros cuadrados, ¿cuánto nos mide? Esto lo aprendí también en un curso, se lo voy a dar en dos minutos. Una manzana mide, ¿cuántos metros cuadrados? Siete mil metros cuadrados. Una manzana. Una manzana mide siete mil metros cuadrados. Una hectárea mide diez mil metros cuadrados. Pero como estamos en la región de Chimartenango, la gente habla por puertas de terreno, ¿sí? Y una cuerda de terreno mide mil ciento dieciocho metros cuadrados. Yo les voy a poner el primer ejemplo de cuántos árboles me caben en una cuerda de terreno. Y después ustedes, aquí, van a hacer cuántos árboles me caben en una hectárea, ¿sí? Bueno, les repito, una manzana siete mil, una hectárea diez mil metros cuadrados, y una cuerda mil ciento dieciocho metros cuadrados. Para no complicarles mucho, la gente habla de cuerdas de cuarenta por cuarenta varas. Pero si nosotros vemos de cuarenta varas por cuarenta varas, y lo pasamos a metros cuadrados, porque en cualquier, aquí, en Estados Unidos, en Japón, va a ser metros cuadrados, van a ser varas, metros cuadrados. Bueno, si yo tengo una cuerda, y la cuerda mide mil ochocientos metros, mil ciento dieciocho metros cuadrados, ¿cuántos árboles me van a caber en esa cuerda? Si yo voy a sembrar de tres por tres, entonces, ¿cuánto es tres por tres? Tres por tres, es nueve. Si yo divido mil ciento dieciocho dentro de nueve, ¿cuánto me da? ¿Un matemático o uno bueno para Google? ¿Usted era como un Zambuc ahí? No, ciento veinticuatro árboles, me van a caber en una cuerda. Ahora ustedes, hagan esa operación matemática, en una manzana, ¿cuántos árboles me van a caber? Si, lo vamos a medir de tres por tres, lo van a sembrar de tres por tres. ¿Cuánto? ¿Y en una hectárea? Mil ciento once árboles caben en una hectárea. ¿En una manzana cuántos árboles? ¿En una manzana? Setecientos setenta y siete. ¿Y en una cuerda? Siento veinticuatro. Siento veinticuatro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la operación acá? Que ustedes...